Sarp Objects, Heridas Abiertas, es la nueva superproducción que el pasado domingo estrenó HBO, que se emite todos los domingos a las 22 por el canal 450 de Super Canal HD, con repetición a la medianoche, con el protagónico de Amy Adams también es la productora ejecutiva y la dirección de Jean-Marc Vallée, el mismo de la multipremiada Big Little Life Uto basada en el bestseller homónimo de Gillian Flynn, esta miniserie de ocho capítulos se involucra en la vida de la periodista Cammie Preaker, Amy Adams, quien es enviada a su pueblo natal por su editor en contra de la voluntad de la mujer a cubrir la desaparición de un adolescente, que cuenta con el agravante de que ya otra joven ha sido asesinada, con lo cual el fantasma de enfrentarse a un asesino en serie empieza a adquirir forma.Cammie es alcohólica y uno intuye que gran parte de esta adicción nació en ese pueblo al que está viajando. A partir de ese momento, en el primer capítulo se advierten tres claras líneas argumentales. Por un lado, la relación de Cammie con su familia, sobre todo el extraño vínculo que tiene con su madre y la relación que surge con su hermanastra, una perfecta desconocida para la periodista.Por otro lado está la investigación en sí misma, el hecho de que Cammie deba interrogar a personas que la conocen o conocen a su familia, pero que están sacudidos por el temor de que un asesino esté acechando a sus jóvenes mujeres.Y finalmente están los recuerdos de la infancia de Cammie, que se disparan en esos escenarios conocidos, que van revelando a través de flashbacks parte de una tragedia familiar.Estos hilos son manejados con solvencia por el director, que muy de a poco va perfilando en los tres frentes lo que va sucediendo, creando aún más expectativa en el espectador, para saber qué pasa con los crímenes, con Cammie y su pasado y cómo va a desenvolverse el complejo vínculo que la protagonista tiene con los miembros de su familia.Ami Adams, quien tiene una brillante carrera en el cine con títulos como Escándalo americano, La llegada o Animales nocturnos, crea a una Cammie agobiada por su pasado y por un presente que no le presenta muchas posibilidades, moviéndose entre las obligaciones de su trabajo y el peso de su propia existencia con una destreza maravillosa.Sarp Objects está trabajada con extremo cuidado hasta en los más mínimos detalles, desde el pueblo detenido en el tiempo, hasta los habitantes que viven en él, inmersos en una ola de violencia que no logran entender.El primer capítulo fue muy prometedor y si los que restan son iguales, estaremos frente a una de las más logradas series de este año. Gracias por ver el video.